Bankia cotiza en una banda lateral desde hace dos meses y medio como respuesta a las subidas iniciadas a principios de diciembre. Lo lógico es que esta lateralidad se acabe definiendo al alza, aunque para ello deberá superar los 1,62 euros, máximos anuales alcanzados en marzo. Por abajo estaremos pendientes del comportamiento de la cotización en los 1,40 euros. El abandono de los mínimos del mes llevaría a pensar en la extensión de las caídas en las próximas semanas, que podrían acercar al título hasta la zona de los 1,20 euros, precios por los que confluye la media de 200 sesiones. En estos momentos, lo más sensato es mantenerse al margen del valor.